¡Embra! ¡Embra! Mirala, recordala, mostrásela a la gente Esto es muy importante Y vamos a hacer la cara del naipe Tu teléfono, tu nombre Solo una broma, listo Mostrala por favor, está firmada Música maestro Miren bien Lo que van a ver ahora No lo van a poder creer De ustedes Por las manos abiertas Nada, magia Perdona, ¿puedo ir a tu carta? ¿Jota de tréboles estaba firmada? La jota de tréboles es así ¿Garé yo sí o no? El dinero es mío ¿Estás contenta? La cabeza también es mía Ay no, por Dios Se va a terminar ensuciando toda Por Dios Voy a hacerles ahora un juego Que lo haremos aquí de cerca Es un juego muy especial para mí Porque formó parte de la rutina del mundial ¿Está bien? ¿Quién se anima a mezclar americana? ¿Se anima maestro? Una mezcla americana Era practicar Que lo vengo practicando hace ya mucho tiempo ¿Te importaría hacer una mezcla aquí Y dejar las cartas así? Nada más Por favor Por favor Ahí nomás Quiero que vean por favor Que las cartas han sido mezcladas Por nuestro amigo que se llama Andoni ¿Cómo? Andoni Andoni ha mezclado Mirá Están de a tres De a cuatro De a cinco En la cámara no puede En este momento Todas las cartas están mezcladas Rojas y negras Por él Sinceramente De las cartas Si mi tacto estuviera bueno Y recuerdo por ejemplo Si tú nombras una carta Y me acuerdo que está La número veintiuno Si corta un veintiún cartas Puedo encontrar la carta Miren que simple ¿Puedo hacer cualquiera o no? Sí Bueno no cualquiera No cualquiera puede cortar En veintiún cartas En trece En doce En quince Por eso quería mostrarles Este juego Donde él mezcló las cartas Señores Para todos ustedes Les muestro Parte de la rutina De la mundial de magia Un ejercicio Que lo he llamado El ejercicio de los diez cortes ¿Tenés reloj? ¿Podrías controlar Cuánto tiempo demora En hacer diez cortes? ¿Estás listo? Ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Stop ¿Cuánto tardé? Ocho segundos Excelente Ese es mi récord Claro Cualquier persona Puede hacer diez cortes En menos tiempo que yo Pero no son diez cortes cualquiera Son diez cortes exactos Sí Porque en el primer corte Corte por una En el segundo corte Una Y dos No es posible No me digan que en el tercero Hay una, dos y tres Porque no lo podría creer Cuarto Cuatro cartas Quinto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sexto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Séptimo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Octavo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Y en el décimo Hay una Hay dos Hay tres Hay cuatro Cinco, seis, siete, ocho Siempre me gustaron las cartas de picas Sí Ah, mirá de picas No es casualidad Es de picas porque me gustan picas Y sonás porque hay una sola carta Qué bueno sería que acá donde hay dos cartas Estén dos de picas Eso estaría muy bien Usted mezcló las cartas Tú mezclaste No me digas el tres de picas Porque no podría ser El cuatro El cinco El seis Siete Ocho Nueve Diez De picas No lo puedo creer La verdad Sinceramente Si yo dejara esta noche Este juego inconcluso Nunca podría haber sido mago Así que Corpi Presione el botón para la jota de picas Y sube La dama siempre viene acompañada del rey Un detalle muy pero muy importante No voy a utilizar la carta de publicidad Esta noche Ni tampoco voy a utilizar los shockers No Para terminar quiero decirles a todos Que ya no voy a hacer el ejercicio de los diez cortes exactos Y quiero que recuerden que él mezcló las cartas Y las mostramos mezcladas Ustedes las dieron rojas en él, ¿se acuerda? Para terminar voy a hacer el ejercicio más difícil Que he hecho en la cartomagia Que es el ejercicio de los tres cortes exactos Que es más o menos así Panos de diamantes Dos de diamantes El otro diamante es 406. Gracias. Gracias.